Música Para escribirse una carta, yo no pensaba en vivirlo Música Os amas con tus queridos, se dan a cero, pero cumplí mi sentencia Música Ya les llegó el mero mero Música Echenle callos pelones, me siento desconocido Música Para que sientan lo bueno, también les sale lo mismo Que aprendan a respetar Música Música Las mujeres con marido Música 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 Y se sale la pasión Música 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 De gallos pelones, vaya la tranquilidad A las mujeres casadas, se les debe respetar Yo vengo muy decidido ¡Ay, hoy se han descantado! Les traigo un nuevo corrido Le dio la bolilla nueva Un hombre muy conocido Mucha gente lo recuerda Porque era contra la pista Conocido en la frontera Año del ochenta y uno Les traigo triste recuerdo Los agentes lo agarraron Junto con dos compañeros General y consagrante De colloquilla guerrero Los agentes lo agarraron Cuando la hierba cargaba Veinte mil kilos de hierba Que había comprado al contado Para entregarlo a la mafia Ese famoso contado Leonardo les ofrecía Varios millones de pesos Pero aquellos policías No quisieron el dinero Los mataron al instante Luego quemaron sus cuerpos Luego que supo su gente De lo que había sucedido Le avisaron rápidamente Le dijeron los motivos Voy a pegarme muy caro La sangre de mis amigos En las curvas del calvario Esperaron aquel día Que pasaran los tres carros Llenitos de policías Ahí vengaron las tres muertes Que mucha gente sentía